... Dentro de mucho tiempo, seguiremos recordando este 2020... ...como el punto de inflexión de nuestras vidas... ...en el que lo improbable se hizo realidad... ...una realidad que para la inmensa mayoría de la ciudadanía... ...ha sido tremendamente dura y desafiante... ...este año que acaba nos ha enfrentado a la pérdida... ...a la incertidumbre y nos ha puesto a prueba... ...como individuos y como sociedad en demasiadas ocasiones. La llegada de la pandemia nos obligó a replantearnos... ...muchos de los aspectos de nuestras vidas... ...de nuestra forma de ser y de relacionarnos con los demás... ...tuvimos que cambiar nuestra manera de aprender... ...de trabajar, de comprar, de viajar... ...de saludarnos, de amar... ...de despedir a quienes nos han dejado. Tuvimos que adaptarnos para cuidarnos... ...y así cuidar a los demás. Pero lo hicimos con una ventaja... ...con la que no contábamos... ...nos crecemos ante la adversidad. Estos pasados meses también hemos encontrado la forma... ...de seguir avanzando con paso firme... ...pese a todas las piedras que hemos encontrado en el camino. Porque lo mejor de esta tierra es, de largo, su gente. Hombres y mujeres valientes... ...que se han ocupado de mantener llenas las estanterías de los supermercados... ...de la limpieza y ventilación de las aulas... ...que han levantado con esfuerzo las persianas... ...de unos negocios blindados frente al virus... ...que se han encargado de llevar alimentos o medicamentos... ...de quienes no podían abandonar sus hogares... ...o que han fabricado material sanitario... ...para proteger hospitales y residencias... ...tanto de La Rioja... ...como de comunidades autónomas... ...que necesitaron de nuestra ayuda. En las peores semanas de la pasada primavera... ...los riojanos y riojanas... ...estuvimos a la altura... ...para dar una respuesta... ...firme, comprometida... ...y generosa a la pandemia. De mis años de carrera profesional... ...como bióloga y enóloga... ...una de las lecciones más valiosas que he extraído... ...es que el trabajo honesto... ...y la constancia y la pasión por esta tierra... ...pueden convertir, por ejemplo... ...un año duro en la viña... ...en un vino excelente... ...por eso confío también... ...en el futuro de esta tierra... ...y de quienes la habitamos y queremos... ...por eso estoy convencida... ...de que los proyectos que estamos diseñando... ...captarán la inversión... ...de los fondos europeos de recuperación... ...con trabajo duro... ...e ilusión renovada... ...vamos a convertir esta crisis inédita... ...y extraordinaria... ...en una oportunidad... ...para avanzar y transformar... ...nuestro tejido productivo regional... ...hacia un modelo... ...más sostenible, digital, equitativo... ...y respetuoso con el medio ambiente... ...y confío porque este año... ...he comprobado de primera mano... ...todo lo que somos capaces... ...de conseguir cuando remamos juntos... ...y en la misma dirección... ...pese a tener todo en contra... ...por ese futuro esperanzador... ...que anhelamos... ...por los que ya no están con nosotros... ...pero estarán siempre... ...en nuestra memoria... ...y en nuestro corazón... ...por un mañana mejor... ...que ya se dibuja en el horizonte... ...gracias al inicio... ...de la campaña de vacunación... ...por todo ello brindo... ...y os deseo a todos los riojanos... ...y a las riojanas un 2021... ...lleno de salud, de progreso... ...y sobre todo... ...de momentos felices... ...que este año sí... ...podamos disfrutar... ...rodeados de las personas... ...que queremos... ...feliz 2021... ...y a las riojanas...